¿Qué es la cooperativa de la cooperativa? En el mismo surgimiento de las cooperativas está el componente obrero muy claro, incluso en las primeras, antes de la famosa cooperativa de los pioneros de Rochdale, donde el movimiento obrero inglés que estaba surgiendo, se estaba conformando la clase obrera, estaba formando una identidad dentro del sistema capitalista, pensándose en ese contexto donde se proponían dos tipos de organización, el sindicato y la cooperativa. Pero no como algo separado que no tuviera nada que ver entre sí, sino como dos expresiones de una misma lucha, una en el campo económico, otra en el campo de las relaciones laborales, contra la explotación directa de los patrones, y también en el campo político, los sindicatos o después los partidos. Entonces, esa relación movimiento obrero-cooperativas es una discusión que surge en ese mismo momento y que se va replicando, después en las internacionales se discute lo mismo, y después queda un poco de lado cuando se forma un movimiento cooperativo más establecido, más institucional, que tiene de alguna manera poca contradicción con el resto de la economía, y por otro lado aparecen sindicatos o movimientos revolucionarios que tienen una visión más anticapitalista. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!